Por lo menos a lo que juegan, que es la primera vez que los cojo, tío. Y creyendo que podría si quieres. Yo en el alma del corazón solo quería poter vivir mejor. Tú en el alma del corazón no sabés ser macho. Tú en el alma del corazón si no solo que quieres ser sin. Pero cuando me digan que me... Mira como te conocen, eh. Oh, modé. Bueno, vamos allá entonces. Yo es la primera vez que los coloco de alineación, eh. Si haces como la Argentina de antes, es 0-2. Empiezas a campo, eso no me mola nada. Igual que antes. No se emprega a tope cuando va con su selección. Seguro que todos quieren demostrar lo que valen. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo a Frippleon. A ver, parro de que se hace marcherando ahí, ¿no? Pues que al cerrador Manolo le gusta la luna del media punta, del enganche de toda la vida... De interior. Ah, qué pasa. Le devuelve el pase. Mierde, mira, ves. Ahí está, ahí está. ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo? ¿Te das cuenta? Tenía que ser un tiro como Dios mande y te he dado un pas al porter. ¡Fuérrez, guardo, guardo! ¡Abeja del peligro de su portería! Puede haber peligro en ese lugar. Puede haber peligro en ese lugar. ¡Fuérrez, guardo! ¡Fuérrez, guardo! Me gusta mucho Phil Por su herramienta, por su fútbol Por su calidad y por su disparo Un jugador de una creatividad esbordante Manolo, ayuda a la rodada al juego Como Pocos y cerca de la portería Es terrorífico ¿Qué te voy a decir? ¿Pero qué te voy a decir de Leo Messi? Es tío, que es el número uno Es el mejor back Increíble Vamos, que no era ahí el pase Messi Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería Contraria La infuera es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Que de ir a corriendo por la banda Banda huevos Esto es nuevísimo Se dira de corriendo por la banda Tócate las pelotas Esto no me lo creo yo Aquí hay Tongo Esto es fútbol Menoso Que quiero que te diga El esférico se dirige No, no, que no era para ahí el pase Tío, que falta de saber a dónde tengo que mandar los balones Y pues tanto ¡Vaya forma de abrir el juego! ¡Vaya forma de abrir el juego! ¡Qué dira con el cuero! Pastore controla el esférico Atención que su posición empieza a ser peligrosa Messi puede apoyarse en algún compañero Mueve el balón por las proximidades del área A ver, Brasil Si juegan Tío, también es una medicina Aquí, eh Y ahora, tío ¿Qué es que ha hecho ahí? A tuya, eh A tuya, tío Pues es que querías que saliera de fondo Joder, decía yo Si va a tuya ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ...que realiza el ataque, nunca se rinde el tío. ¡Pelido, peligro! ¡Cada hombre, González! El equipo contrario lo haga a interpretar el balón y ahora debe replegarse. ¡De abajo que juega así! Y pierde el cuero. ¡Cortan! 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 ¿Qué coño has hecho? ¡Pakete! ¡Pakete! ...lquiden la posición y jugará el rival! ¡Qué puta chorra la viste! Quiero verlo, porque ahora me lo creen. Para mí el mérito ha sido la jugada de Sinel. Se ha llevado la pelota, haciendo, bueno, en el pase. Messi. Pero una patada. Ya empatado, ¿verdad? Lo había pensado en él, ahora es mío. ¡Vaya pase, señoras y señores! Bien ahí el equipo, se lo pide la Messi. Pastore. Sigue moviendo muy bien la pelota. El centro puede ser peligroso. Oh, coño, venga, ya os sigo, digo que no os quise conocer los votos. No se ha puesto nada. Bueno, no lo he puesto, generalmente. ¡Que llega, que llega, tío, que llega! Hijo de puta, es para que la coges, da, se da al portero. Lo ha hecho en vinagre. ¡Que se ha marcado de cabeza! ¡Que se ha marcado de cabeza! ¡Que se ha marcado de cabeza! Pero esto queda toda la segunda parte, eh, que aún no ha acabado. Míralo, míralo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ojito, ojito. Y seguro que tengo los tíos mamados, que no pueden conocer. Lo peor de todo es que... ¿A quién pongo después? El sitio de osil lo ocuparía a espalda, ¿eh? Eso tengo seguro. Sí, es la posición de espalda, ¿eh? Un cambio anunciado y se oía en un rumbo de la canción por el estadio que a la vez que tocaba el bolo. No quiero echar más leña al juego, Manolo. Pero si no mejora mucho, pudo y lo volvamos a ver jugar próximamente. ¡Mánolo, míralo, 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 míralo! ¡Más chelano, míralo, míralo! ¡Más chelano, míralo, míralo! ¡Más chelano, cómo lo conozco yo a Mas chelano, eh! ¡Gracias! Pero, tío, que le he dado el del desmarque hace media hora. Me cago en la pechera, bendita. Me cuesta. ¿Cómo me mete el cuerpo? Espera, no, tío, que lo tienes jugando en lateral, no jodas. Ya lo conozco de sobras. Gira muy bien, pero no marca una. Lo tengo en el Fortaleza, tío, ¿qué quieres que te diga? Tira muy bien, pero para que marca un gol, tiene que ser desde muy frente del área. Bueno, pues Romero sé que el Fortaleza, ojo, claro. Que susto, pensé que me había pitado un penalti y decía yo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Pasamos! Pasta. ¡Pasamos! ¡Pasamos! No sé cuánto está bien. La pelota ha dejado el nombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. Mira. ¡Pues! Lo bueno que tiene Alemania, que tiene tres porteros buenís. No, me retiro. Tres porteros buenís. El otro es un hijo de tío. El tercero. El tercer portero es el del... ¿No? El del Liverpool, joder. Por eso lo decía. Está buscando puertos en la defensa con un brillante jugo de pase. Bueno, en la de ahora. Claro. Esta no sé. Bueno, que no es muy malo. Otra cosa es que le saliera un partido de... A ver. A ver. El otro día... Es que el otro día ni hasta un portero malísimo le sale ese partido así. Pero a él le salió así. ¿Qué le pasa? Y días jodidos. No puedo acordarse nunca más de jugar al fútbol. Y este juego no. Pero no es malo, ¿eh? Pero lo del otro día... No me jodas. Lo día es que no le puede salir más mal. Pero el primer gol... El primer gol es que es de la única manera que puede marcar Benzema. No hay otra. Me ha hecho un recorte raro porque me quedaba solo. En las Champions, sí. En las Champions, sí que joder. A ver. El Madrid siempre ha sido un equipo que... Ya se tenía que haber entrado. Es un equipo que no ha llamado la atención, pero es resultadista. Y al fin y al cabo después... ¿Quién se acuerda de cómo ha llegado a la final? No se acuerda ni Dios. Acuérdate que ganas de título y es lo que importa al fin y al cabo. Déjate Dios. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda de mí. Hostia, penalti, penalti O fuera del área O fuera del área Porque me diste una patada muy bien No te saca amarilla ni nada Me estás dando hasta ánimos Imagínate Y como saco la falta con el tío retorcido A madre que lo parió Lo ha tirado, le he dado el botón de tirar y punto Ya que lo ha tirado, ni que pollas ¿Tú no has visto a mí tirar faltas alguna vez? Yo soy el mecago de las faltas Tiene acciones de pase Está intentando provocar el fallo del rival Balón dividido tras esa entrada No tardan en perder el balón Y toca asumir A ver, pases atrás Me cago mi polla bendita ¿Por qué no me salen los pases atrás? Y ahora Messi No, pero ok ¿Por qué? ¿A un minuto? Oh, ahí Que macho, me vas chuzando No hay cojones No tengo huevos a quitártela A seguirme con ella, vamos No hay cojones No hay cojones No hay cojones No hay cojones Y si te digo que yo le he dado el botón de tirada y ha dado un pase porque cojones ha hecho un pase Que cabrón este Mete cizaña, mete cizaña No hay cojones Me cago en la puta tío Hasta la puta cocina Estoy echado fuera directo, bien, bien No hay cojones ¿Eh? ¿Qué ha hecho? No hay cojones 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 Los vale Quieren machacarlos a todos ¡Buen intento!